Vamos ya, penúltima misión chicos ¿Estamos cerca? Sí, llegaremos a puerto antes de que se ponga el sol Traed la cabeza de Gargarensis Atadla a la proa Sí señor ¿Qué pasa aquí? La cabeza de Kensit ¡Arcantos! La Atlántida Bueno chicos Agarramos estos dos Y los llevamos hacia acá Agarramos los restantes y subimos hacia acá Agarramos los pegados y tomamos el más de este lado Los barcos de guerra no los vamos a tomar en cuenta Realmente no los necesitamos Vamos Y vamos a desembarcar aquí cerca de la torre Ok Esperamos, ahí está Vamos a atacar la catapulta nada más para avanzar Y vamos a dejar nada más al coloso atacando esa catapulta Hay que acabarla porque si no luego nos va a facilitar construir el asentamiento Vamos a colocar los sirvos de Anubis cerca Y lo vamos a colocar en posición pasiva para que las fortalezas empiecen a atacar a los siervos Y así poder construir el centro urbano Ahí está ¿Se dan cuenta? Fijan en su ataque sobre los sirvos de Anubis Mantenerlos en posición pasiva Y vamos enviando los barcos Vamos Aquí vamos a acabar con ese barco con el rayo Para que no nos moleste y no nos tropiece el paso Y vamos a desembarcar rápidamente chicos Vamos Eso es Falta uno, falta uno, falta uno Ahí está Vamos a atacar con toda la fortaleza Y vamos a agarrar la catapulta Las catapultas y las vamos a volver hacia la izquierda para que vayan caminando Y ahora vamos a agarrar las escarabajos y los gigantes de las montañas Para que destruyan una ciudadela que está allá más adelante Dale Ahí se traban los gigantes Vamos, vamos, vamos Listo, avanzamos rápidamente a la edad heroica por medio de Apolo Porque necesitamos el pasaje del inframundo Eso tiene que ser rápido chicos Es que este visión es de tiempo Vamos Adelantamos las catapultas que son las más lentas para poder atacar ese templo Y vamos Aquí hay que estar muy atentos chicos Porque hay que ejecutar el poder Ahí, ahí, ahí vamos a ejecutarlo Rápido El poder de restauración porque va a invocar el enemigo Las tormentas de relámpagos Y con los gigantes y los escarabajos Atacamos a la ciudadela para liberar a esos prisioneros Vamos, 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 vamos Vamos directo hacia el templo Y las catapultas ya adelantadas para tirar también ese edificio Vamos Vamos Eso es Vamos, enviamos a los prisioneros rápidamente acá También este acá Vamos Vamos, excelente Vamos, 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 vamos Aquí es importante y rápido avanzar a la edad heroica chicos Para poder invocar el pasaje del inframundo Rápido Hay que buscar un punto y medio en el que En el que se encuentran los tres pequeños cúmulos de aldeanos Ahí Invocamos rápido Rápido Colocamos Rápido, rápido, rápido Metemos, metemos, metemos Jalamos los aldeanos hacia la banderita Hacia la bandera, la bandera, bandera, bandera Bandera, bandera, sí Ah, yo te había metido, sí Ah Buena No es tan difícil, eh chicos Siguiente La última misión Falta una misión más Y terminamos la campaña Conocí 3 3 4 3 4 5 6 6 6 7 7 Ya